No importa cuánto magia que te pongas Bonita eres natural No importa qué marca de ropa te luzcas Tú eres la marca ideal Y el mejor accesorio es tu sonrisa Quiero vestirme de ti, quiero tus besos Tu moda es especial Quiero llenarme de tu perfume caro El que lejas en mi ser No hay nada más bello en esta vida Ni la revista es más importante Tiene lo que tienes solo tú Toma mi mano Con tu fe en mi corazón Porque toda la vida Yo te daré todo mi amor Porque tú eres todo para mí Te quiero hasta el fin Quiero vestirme de ti, quiero tus besos Tu moda es especial Quiero llenarme de tu fe Toda la vida Toda la vida Toda la vida Te daré todo mi amor Porque tú eres todo para mí Toma mi mano Con tu fe en mi corazón Porque toda la vida Porque toda la vida Siempre te daré todo mi amor Toma mi mano Toma mi mano Con tu fe en mi corazón Porque toda la vida Porque toda la vida Toda la vida Toda la vida Te daré todo mi amor Porque tú eres todo para mí Te quiero hasta el fin ¡Gracias!